¡Suscríbete al canal! Iniciaste en Power Y adivina, ¿qué? ¿No quieres padre o entrenador personal? Cosa a la cual no te critico porque yo también hice O simplemente te metiste a YouTube a buscar cómo hacer tu planificación de Power Y te hice cuenta de que por alguna razón todos los videos duran de 3 a 4 horas Y están hechos por un maldito calmo Sin ofender a los calmos, los amo Así que aquí vengo a compartir tu rutina de Power muy, muy, pero en serio, muy sencilla Que tú, flaquito que estás iniciando en el gym musculoso que estás iniciando en el Power Puede hacer Antes que todo aclarar, yo no soy un entrenador personal, no soy profesional en algo No soy absolutamente nada Soy un hijo de puta de 15 años que hace Power Y ya Pero bueno, al igual que tú, sé alguna que otra cosa que te pueda interesar o que hasta te pueda ayudar Como la planificación que se da a punto de comentarte Para esta preparación solamente necesitamos dos cosas Uno, tu RM actual en el levantamiento del cual vamos a hacer preparación Si no lo sabes, puedes simplemente meterte a Google y buscar calculador de RM Y dos, una calculadora porque vamos a sacar millones de porcentajes aquí Ok, hagamos esto rápido Primero, cogerás tu PR y le superás 10 kilos Es decir, si tu PR actual son 100 kilos, hará una preparación para 110 kilos La primera semana haremos un 5x5 con el 75% del peso Segunda, haremos un 4x4 con el 82.5% del peso La tercera, haremos un 3x3 con el 87.5% del peso La cuarta, haremos un 2x2 con el 90% del peso La quinta, que es la semana de descarga, haremos un 3x4 con el 60% del peso Y la sexta, más te vale comprarte una Monster o un chorro de insulina porque toca PR Esa es la primera planificación que utilicé en mi vida en Power Y también es la que estoy utilizando actualmente porque tengo miedo de lesionarme Y esa planificación es muy, pero muy segura, ya que es para principiantes Algunos que me siguen desde hace mucho, mucho tiempo Que son como 20 personas, nada más Salan que un beso, pero no por otra competencia de Power Y mi meta principal, desde que inicié, tanto del gimnasio como del Power Ha sido siempre tirar los 3 discos en banca 140 kilos, 3.15 libras son como mi sueño húmedo del gimnasio Literalmente El año pasado estaba en 120 kilos en banca Estaba perfectamente bien dirigido mi puto road a los 140 kilos Pero ¿Qué pasó? Mis hombros salieron del puto chat Así es, me lesioné el hombro derecho Y a la semana me lesioné el hombro izquierdo Y cuando me recuperé el hombro derecho Me volví a lesionar el hombro izquierdo Y quiero saber que lo peor, cuando por fin me recuperé de los dos Me lesioné la rodilla derecha ¡Hasta la próxima! Pero para lograr esto tengo que, tengo que entrar en focus Y tengo que dejar aparte, toda esa parte bodybuilder que entrenaba 20 segundos en el set de banca Y tengo que irme dos horas a descansar Tengo que, mientras descanso por sets, tengo que ir a bailar suma en el fondo con las viejitas No voy a malgastar un solo segundo Voy a meterme en el papel de pavolícter entero Voy a comer como un desgraciado Voy a engordar, lo que sea necesario Porque si te estoy honesto, tengo miedo Hablándote aquí, tú y yo Tengo miedo, tengo mucho miedo El simple hecho de pensar que puedo lograr esto a esta edad Me da un miedo tremendo, ¿sabes? Pero, eso está bien Eso está bien, eso es perfecto Si tus metas no te dan miedo Realmente son metas, brother O sea, hasta te pregunto Si tus metas no te dan miedo Son realmente grandes tus metas Y tus metas no son grandes ¿Para qué quieres ir por ellas? ¿Para qué quieres ganar un partido? ¿Gan un puto mundial? ¿Para qué quieres tirar dos discos? Tira siete discos en peso muerto No tienes una familia Tienes una segunda familia Todo el camino a través del país Eso es a lo que me refiero Tus metas tienen que darte miedo Porque si no te dan miedo No son lo suficientemente grandes Sumando al hecho de que eso sería mi segundo intento Porque el primer intento, como ya todos vimos Terminó con dos lesiones de hombro Aún tengo traumas por eso Créanme que realmente yo tengo traumas por eso Así que bueno Solamente le quería compartir algo acerca de mis metas Y de la manera importante Pero solamente no tienen que ver Enganổ de este tournament Son las cintas Dejó de romper las bolas Y adelante con la rutina Jiren, ¿qué estás esperando? ¡En esto! ¡No a Goku de este torneo! ¡Ahora, Kakarot! ¡Ahora, Kakarot! ¡Ahora! ¡Yo entrusté todo a ti! ¡Mi orgullo! ¡Mi promesa! ¡Everything! ¡No voy a tolerar la falla! ¡Trespassé en el domín de nuestros dios! ¡Y use that might to conquer Jiren! ¡Jewish Kakarot! P Jiren, ¿qué crees? ¡De missile! ¡Ten music, dirt! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!